¡Suscríbete al canal! ¡No falta ablandarlo! ¡No sé tú! ¡No falta ablandarlo! ¡Una weá así! Un par de usas y queda listo Otro zapato del juego ¡Suscríbete al zapato! Igual que un zapato hay que usarlo un poquito para ablandarlo ¡Oh! ¡Que se lo va a caer! ¡Que se lo va a caer! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Corre! 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 ¡Oh esta weá! Esta weá igual me da un poco laguiano tanto ¡Puta! ¡Pero no hay ni una weá! ¡Por hermano no hay! ¡Hay un cofre! ¡Ajá! Un arco weón ¿Qué hace esto? ¡Me encantan los arcos! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Un lobo weón! ¡Conche tu madre! Mi papá se empezó a poner audio Mi papá se empezó a poner audio cuando transmito weón ¡Jajaja! ¡Que me dice que grita! ¡Sanía mental! ¡Oh! ¡Esta weá tira cuchillos! ¡Yii! ¡Espeló tampoco weón! ¡Esta weá está buenísimo! ¡Oy! ¡Hay una! ¡Oh perdón! ¡Oye! ¡No sé qué weá me pasó! ¡Oye! ¿Quién es mierda está disparando, weón? ¡Un conche de tu madre! ¡Ah! ¡Pero me cagón! ¡Ay! ¡Pero! ¡Qué esta weá! ¡Hermano! ¡No conozco ninguna arma, weón! ¡Me están disparando! ¡Me bajé un weón! ¡Me bajé un weón! ¡Bueno weón! ¡Toma! ¡Ah! ¿Verdad que ahora se pueden agarrar los weón? Y... ¿O no? ¡Ah! ¡Hay un poder! ¡Tenís que... Si apretáis el 7, te vas a elegir una mejora, weón! ¡Oye weón! Voy en racha y he matado Eh... Ya, espérate... Estoy looteando... ¡Calmado! ¡Un enipe! Espérate, me voy a tomar esta wea ahí... Si aprietas el 7... Si aprietas el 7... Déjame elegir una mejora... Ya... 7... Camuflaje, recarga acelerada... Recarga acelerada... Eh... A cierto rato va a pasar eso... Cuatro veces por partido... No me lo habíais dicho cuando jugamos por primera vez, po weón... Yo lo estaba... Tocando lo que sea... Ya está... Estaba mejorando lo que sea... Ya está... Estaba mejorando lo que sea... ¿Dónde? ¡Ay weón! Me asustó este loco... ¿Dónde estáis? Voy para allá... 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 Aquí hay una bandera weón... Ah... Si lo capturáis... Vean weón lindos... Me echó a otro weón... ¿Estáis peleando? Sí... ¿Lo mataste? Sí... Ya bueno... ¡Va a subir acá! Es que tengo un arco, eh... ¿Qué es el arco? Depende del arco... El nombre es bien descriptivo... Eh... Arcofetido... Eso... Tira un pedo de la weón... Tira un pedo... Cuando le cae... Tira un pedo... Ya, pero weón... No estaba probando a ver si hacía daño... He... Tira un pedo... Workers! Ahay... Hostia! ¿Qué es esto? Escopeta Ya, sí... ¡Está piable! ¡Mira una poti! Oh me marcó cofre weón, porqué? Ya no se puede construir... Me encanta más este juego... No, si, si se puede, pero este modo no es para construir Me encanta por eso No tengo que construir, no pude Me puse contento Que lo bueno es que construían estaban muy chetos, güey Era acuático ese modo culiao, güey Si sabíais construir, habían güeyes que te armaban una torre en... Oh, hay un mazo Si, apagar el mazo Martillo, cohete Había un rotito, yo no lo ocupo mucho, pero yo lo ocupo ¿Escuché balazos por acá? Fui yo, fui yo No, hay balazos hacia 30, güey ¿Qué hace el martillo? No lo quiero usar aún Hay otra mejora Un pedazo de carne Un cofre, vamos ¿Escuchaste de la mejora? Verdad Más parkour, tu energía parkour Aguanta el parkour Hostia Ah, ya otra arma de cuchillo Pero esta güey, ¿qué bala usa? Ah, ya balas de escopeta Subida nivel Wow Wow Oye, aquí hay un cofre blanco Todos esos tienen güeyes bacanes por lo género Fusil de asalto, ojo rojo ¿Qué hace? Hostia, está bastante buenísima Es un rifle con mira Oye, aquí hay una güeyita Hostia Conchetumare Ven, Hawi, para allá Son los dos A ver Oh, me va pegar al post Hostia, pues Que día que me pega me martillo Te pegue ¿Ahí te hace daño también a ti? No, no me hace daño pero me mandaste la chucha, po Yo estaba perdiendo el bala ¿Ya? Ya, ya Ya, ya Eh, ¿qué va? ¿Eres balas de escopeta? Si ¿Necesitáis balas de escopeta? Si, wey Toma, estoy en la mitad Estoy en la mitad, estoy en la mitad ¿Cómo deis la mitad? Un weón si yo vinio a mi parte ¿Cómo deis la mitad? A ver, soltar Me podéis saltar X no Va a dar 10 no ¡Ay no! Eh Te manda la chucha con el martillo ¿Pero no a ti se daña? Ya, pero a un enemigo le hace daño Si, pero tenéis que pegárselo encima Hostia Contrato acertado Lo saqué yo Eh, necesito curarme Aquí hay carnita Pescado, dame, no Cacha Me muero Me empiezo a morir Agarro un pescado Y le pego un mordisco Y curado Rastreo al enemigo Alcanzado por tu fusil de precisión Y tus flechas se marcarán durante un... No Eh... Tamaño del cargador de la pistola No, me quedo con rastreo Eh... ¿Dónde hay gente, weón? ¿Qué esto? Miebla curativa En el mapa grande te sale un círculo amarillo Ese weón O sea, ahí En ese espacio hay un weón ¿Tap? O M M weón Mentiroso Ah, bueno ¿Esto es la música? No, no No, no Lo estoy pasando a buscar Bueno Vamos a ir a... A la weaita Vamos a la weaita Vamos a la weaita Vamos a la weaita Vamos a la weaita Es Metallica La weaita Puta la weaita Ya, pero... Estoy grabando Así que... En el video no se va a ver... No se va a escuchar la... O sea, en el video se va a escuchar la música Pero... Me va a comer el copyright Acá hay balazo, ojo Ya Ya Vamos Ahí, 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 ahí Te voy a estirarla A ver un weón ¡Me bajo, weón! Marcialo, marcialo No lo veo, weón Se metió al auto, weón ¡Hostia! Me están disparando, weón ¿De dónde? De allá, pero no sé a dónde Ah, ya está ahí arriba A ver, Franco Vamos a ver un NPC Me están disparando el otro lado, me voy ¡Hostia! ¡Hostia! Cuidado, weón ¿Te va a cerrar? Acá... no, no, no Lo rucheo, ¿o no? Le he pegado su resto, sí Me fue en este TPG ¡Ah! 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 ¡Ah, mierda! Un NPC, weón Putala, weón No, pero hay otro, weón Mira, ese es lo más... Sí, sí, sí Lo vi, lo vi Voy a tener que matar al NPC, ¿o no? Me está disparando Pero te está pegando Porque a mí me dispara Pero no me pega, weón Mira el perro culeado No lo veo, weón ¿Sabrá ni? No, no, no Mira, 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 mira ¡Ah! Lo están persiguiendo, hermano Vámonos pa' otro... Vámonos pa' la zona, weón Espérate, déjame tomarme... Una poti Ellos están afuera, eso no en todo caso, weón No, si me acabo de dar cuenta Me acabo de dar cuenta que estamos... Ya, vamos Eh... Martí, está bueno Ellos tienen que venir pa' acá, weón ¡Hostia! ¿Que vino alguien? No, le di click derecho al martillo y salí a la concha Ah, sí, pues... Podía hacer eso cuatro veces Y... ¿Gastan carga? Sí, pero se recargan Por eso son esas cuatro ¿Está bien? ¡Uuuu! ¡Uuuu! Ah, no, pa' allá no era, weón Eh... No, hombre, sí, ya no... Ya se murió el weón Vamos a la ciudadela A tope, espératelo, weón Munición de demolición Pa' dónde? Marca roja Marca roja... ¿Dónde está? Pero como pa' allá, mira A ver, vamos Ah, ya, pa' allá Ah, está hacia abajo la weón, weón No, no es hacia abajo Es como que... Está buggeado y se marca para abajo Pero... Me falló ¡Hostia, balazo, ojo! Vamos Ah, si, allá, escucha los balazos Sí Sí, y ya... A ver si cae tú Te estoy siguiendo Es que tengo una ermolición ¿Pero qué hay gente? A ver, una zona está pa' atrás, po' bueno ¿Vamos a la zona nomás? No sé, a ver O vamos a... Acá a la pelea, vamos a la pelea Vamos a la pelea, sí Nos snipeamos nomás De acá de arriba Bien Mira, a la derecha hay una pelea Al piso ¿De dónde, ma? Alguien me disparó, pero no me ha hecho ¿De dónde, weón? No sé, pero llegaron balazos de allá, weón Allá abajo, allí abajo Uno menos Uno menos Otro menos Ya No te ha hecho un mecagazo Conchetumare Buena, weón Excelente Mira, lo está matando a todos Llevo 10 muertos, weón La cae luego, por qué le doy Hoy se va a cerrar luego la weón Vamo Viene a lullar a los muertos Cuentú No me hagas a los muertos No me hagas a los muertos No me hagas a los muertos el tirador jajaja oye esta en tristiguísimo este martillo si a mi no me gusta tanto un arrasco espectaculio ay me encantó ya donde dije ay mejoraba esta hueá lo que hace no consumir hay un escudo igual el huele y todo este es lo que dije jajaja 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 necesito amigo ehm puta man no veo gente hermano oye un hueón hueón ve a dos hueones hay hay gente hueón te voy a esperar o lo rucheo no te espero ellas tienen que venir para acá o no ahhh me están disparando me están disparando a ti si me están disparando de otro lado y llegaron por otro lado voy a rucharlos igual ay tienen un ahhh son los que tenían el NPC we ay me votaron benjamín nooo a mi igual me van a votar perdimos jajaja lo pedimos mi chanco mira si estoy a 20 vidas yo me morí y ¿te aseguraron? si quinto ya vamos dale continuo continuo la ultima yo me juego la ultima ya estoy mejorando ahora ese buen tenía un mes que hueá se le puede dar la gracia al no paso y pues con la B me mentiste como no no we se le diste la gracia al proibice ah si ah no me di ni we si me la agradece puta me saque los lentes lo veo wey te tiraste o no si como es a donde estas yendo we a ver puta wey aún no aprendo a tirarme en esta wea ya lo mismo we la we es lo que hacía al caer we jeje a ver lleva esta wea dale dale eso eso arma arma oh oh martillo 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 de primera que rico wea me encanta el martillo no ostia estan disparando aca ostia ostia que esta pasando naaa se botaron se botaron si es que no tengo arma y me bajaron a a combo ya te voy a ir a salvar osea primero bajé uno a combo afuera hay dos weones afuera hay dos weones afuera hay dos weones estoy curando eso si no no se me baja la vida aguantame no ya a ver te tengo el martillo voy con el martillo espera fuertecito 50 aca 52 52 52 48 no te joder no te joder no te joder ah va a venir gente encima están bajando yo le tengo arma están bajando están bajando no te joder yo tengo una pura dos armas vale igual tenia arma o no? eh puta busquemos arma bueno es que tengo te puedo dar una escopeta ween ah si ya es lo extremo no 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 es lo extremo ostia donde no estan disparando al Questo ni lo enemigos ellos llega a la edificio donde estaban esta llena gente que abajo lima, me vayan a pegar uno nooovengita, por favor no weis momento ah, pero si huban deめて degli�를 holy tengo un escudo man para que ahhh, 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 ahhh ¡Hostia! ¿Dónde está el arrastrazo, gozano, bolián? ¡Hala, wea! ¿Dónde hay gente? Ahora yo estoy a nada de vida, hermano Me tengo como que learme Tengo una pura arma ¡Muchos vasos! ¡Ay! ¡Me caeran dos! ¡Ay, me caeran dos! No se preocupe, mi señor Vamos a poner música ¡Ay, rompe la wea con un palo! No, no solo es un palo, wea Ah, y le pega por taza a las puertas O sea, le pega... No se, wea Le pega por taza a las puertas El portador ¡Escucho gente, wea! ¿Vale? ¿Esto no hay como, wea? ¿Y dónde está a tomar este colegio, eh? Ahí abajo, wea Ese buen me mató ¿No lo viste? ¿Qué? No ¡He llegó un buen afuera de la casa, weee! Y voló Y yo volé de él Me quito toda la vida Todo lo que tenía me lo quito Me enseñaré Voy a esconder ahí Este juego estaba muy infravalorado Me quedan Como dos o tres minutos Yo lo enfrentaría si tuviera vida Pero estoy de la calle Una vez que pasa el peligro El peligro más poderoso Si fuera Apex Y dale con la we Apex culiao Yo también Pesaba mucho 8,70 gigas No wey Pero man Ahí está mi tarjeta ween ¿Dónde ween? Ahí ween Allá Allá Recto eso Ahí está Toma la ween Toma la ween Toma la ween Bueno Si Vamos a la conchu Tomare Oh El chukkanion ¿Qué es el chukkanion? Por favor La mejor el chukkanion No hay ¿Qué es el chukkan? Superviviente 1 Cuando no sé yo y ñozo, güey A lo mejor es un amigo mío, güey No tengo idea, güey Lo juego hace mucho este juego Ya está todo luchado Deberían poner como un modo espectador Así como permanente Así como para meterte en una partida a mirar No, ahora estaba güeyando porque estaba mirando No sé lo que estaba haciendo Pero Ser de ahí un modo Porque estoy Estoy en el modo O no, técnicamente en este momento Este es el modo Ya Saco la de aquí Ah, aquí está Mira, tengo 17 Venga, eso Dale, eso Eso Eso, papi Ya, güey Ahora mi última partida ya son las 10.25 Yo me tengo que virar Yo creo que mañana Si es que voy bien ¿No? Eh, no Tau 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 ¡Suscríbete al canal!